Con el fin de mantener la seguridad sanitaria y teniendo en cuenta la alta movilidad de la población con las repúblicas de Brasil, Perú y otros países que tienen circulación de fiebre amarilla, el Ministerio de Salud Pública difundió una serie de recomendaciones para evitar contraer la enfermedad. Las precauciones son las generales que hemos aprendido ya con el dengue con respecto a disminuir o evitar las picaduras por mojitos. El mojito que transmite el virus de fiebre amarilla es el Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, el virus chikungunya, el virus zika. Entonces todas aquellas medidas destinadas a protegernos las picaduras de mojitos son fundamentales. Uso de repelente, ropa de colores claros, tener las habitaciones cerradas, debe ser posible utilizar en las aberturas mayas para disminuir el ingreso de mojitos. La diferencia con la que nosotros contamos y tenemos disponible con respecto a fiebre amarilla es que contamos con una vacuna que es altamente efectiva, que es muy segura y que requiere de al menos o como única dosis con la posibilidad de generar anticuerpos que nos protegen del virus de fiebre amarilla de por día. ¿El carnet que emite Salud Pública, el carnet amarillo de estos, tiene validez internacional? Es un carnet de validez internacional. Es un carnet que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y que por lo tanto permite certificar a cada paciente que ha recibido la vacuna de fiebre amarilla y a cualquier país que reclame para su ingreso de ese viajero, de ese turista y demás a los países que exigen el carnet, con la sola presentación no deberían tener ningún problema para el ingreso, al menos en lo relacionado a la vacunación de fiebre amarilla.